Creo que es un ciclo, ¿no? Un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Y el ciclo lo supo con el primero. Y ya está. Cada uno tiene dos, ¿no? Vale. Venga. Queda más bonito si das así. Si son tres, lo digo así, queda más bonito. Pero los químicos son tan flojos, porque los químicos que son flojos, son flojos, se hacen estos. Ciclopopano y te pones un triángulo y ya está. Y yo pongo un triángulo y está bien. Tú puedes ir probando. Voy a poner señal de conducir. Sin problemas, ¿verdad? Sin problemas. Ciclopopano. Cuidados a lo que va a quedar, ¿no? Tiene cuatro, va a quedar un cuadrado. Ciclopopano. ¿Vale? Ciclohexano. ¿Vale? Ciclohexano. ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? Sí. Ahora te voy a botar. Tres, cuatro, cinco. Trimetil. Amalales. Ciclohexano. 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 En el tiempo verbal que esté en el tiempo verbal que esté activa, más el participio pasado del real. ¿Me explico? Ellos habrían una tienda. Ciclohexano. El complemento directo de la activa lo ponemos como sujeto. Un exeno que tiene un doble lazo. Muy bueno donde te salga de esconde. Perdón. El verbo, ¿te fijas? Ahora, lo que sí tienes que poner donde empieza el doble el láser es el primer carbón. ¿Vale? Es un buen momento de la gana. ¿Ok? Tres, cuatro, cinco. Trimetil. Mervo, ofre. El participio pasado, ofre. Y ya está. Cuando... Y ya empieza a rellenar hidrógeno. Este tendría. Es un... Tres, tres o cuatro. ¿Se omite? La pasilla que es como adolescente. Hombre, ¿tú lo ves? ¿En qué tiempo de la resta es severo? ¿Vale? No. No es... No es nada difícil. Ya una vez que ha pillado el primero. Te ha puesto con los en otro solo. Ya esto es... O sea, que si estamos existiendo todo lo mismo. Pues sí.